¿Cómo la seleccionaron usted precisamente para ser parte de este gran evento? Bueno, eso tiene su protocolo. Efectivamente, primero, nosotros llevamos muchos años cantando misas y cantando gospel. Cuando estaba estudiando en Estados Unidos, pertenecía a una iglesia donde se hacía mucho gospel, sonido afro de Mississippi, y tuve la oportunidad de aprender muchas cosas. Y me di cuenta también que mi espiritualidad, más que trabajar por rezar, prefería más bien hablar con el universo y el gran arquitecto del universo, y a través de la música y de los cantos sacros, encontré una manera de sentirme cercana a esta espiritualidad que he buscado. Han pasado años desde eso. Cuando nos buscan en enero, es realmente para ayudar a la parte de la arquidiócesis de Bogotá, a organizar con todos los artistas que tuvieran la gana de participar, no por figurar, sino por realmente hacer que sus canciones vibraran de una manera diferente. Comenzamos a trabajar con eso, ellos comenzaron a investigarnos, y después de un gran comité con el Vaticano y el Congreso Episcopal de Colombia, deciden que nosotros debemos cantar el Salmo. Para eso necesitas leer música, para eso también tienes que saber que no puedes escoger ni el tono de la canción. Tienes que tener un rango vocal amplio con el fin de que el tono que sea toque cantarlo. Yo estaba más... Pero bueno, estaba contenta, pero fue un reto también no solo espiritual, sino profesional. Y teníamos solo derecho a dos ensayos. Así que yo ensayé dos veces. Y para arriba, no se podía tener... debía cantar no con la filarmónica al lado, tenía que cantar porque el Salmo es realmente una lectura. Entonces tenía que cantar en el ambón. Y no podía tener ni mi propio micrófono, ni podía ser un micrófono inalámbrico. Tenía que ser el micrófono con el que leía a todo el mundo. No podía tener parlantería, nada de parlantes. Solo me dejaron tener los in-ears porque la latencia, o sea, el sonido que se devuelve, el Simón Bolívar es demasiado salvaje. Que uno igual con in-ears lo siente, necesitaría parlantes, pero no se podía. Y tenía que ser sin moverse porque el canto de alabanza debe ser absolutamente austero con el fin que el protagonismo no se lo lleve la persona que lo canta, sino la canción y el Salmo. Que la gente sienta como protagonista lo que uno está contando. Y pudimos conocer la letra y todo, de todo tres días antes. ¿Y tuvo oportunidad usted de observar al Papa Francisco? Claro, yo miro para atrás para ver que si la gente se murió o no, que me dijeron. Y yo en ese estado de nervio, pero vi que él estaba, yo no sé si se estaba echando su sueñito o si estaba meditando, pero lo que sea, la paz que se siente es maravillosa. Y nos sentimos muy bien al saber que cumplimos con la misión, que era que la gente se moviera a nivel de corazón, que la gente supiera que es más que esta carne que uno ve. Entonces fue un momento vibracional muy especial, pero siempre hubo mucho nervio porque no podíamos decidir nada. María, ¿y esa emoción antes, la de antes y la después de terminar tu participación? Antes estoy yo en Camerino. En dos minutos te toca subir, porque no puedes subir cuando vayas a cantar, sino tienes que estar dentro de los testigos en la misa porque tú haces parte de la lectura. Pues no se puede uno preparar, tiene que estar ahí. El frío era y no podía tener más que una chalinita, no podía salir con un ropaje inmenso, entonces una chalinita y el frío carcomiendo todo y uno como testigo debe hablar y cantar todo lo que está antes. Entonces, nada, es eso. Hay que prepararse. Y después, nada, te llaman a subir, tienes que tener un protocolo de saludo que fue con el monseñor del Vaticano que nos enseña el protocolo en cómo se deben poner las manos, cómo se debe cantar. Y pues realmente era una mezcolanza de tanta paz de generar. Es como que la frecuencia era diferente, sí. Pero al mismo tiempo uno, Dios mío, ya toca esta vaina y yo. Y yo nada más ensayé dos veces. Yo que ensayo con mi banda Superful y aquí nada más puedo ensayar dos veces. Repetí la canción cuatro veces. No en cada ensayo, en cada ensayo dos veces. Se acabó. Se acabó y se acabó. Y tres días antes nos dieron la letra y eso sí, yo pude ensayar en mi casa con la letra tres días antes y con la música que me la dieron unos días, unos días más antes, con la música escrita, la partitura, pude también revisar todo. Bueno, terminamos de cantar y obviamente uno queda... ¿OK? Terminamos. Entonces me mira un sacerdote y me dice... Sí, verdad que esto no es un show ni un concierto. Entonces volví yo a mi puesto, muy tranquilamente, me canté toda la misa y ya. Y el momento pasó. Realmente cuando volvimos a sentir toda esa emoción fue cuando terminó la misa y comenzamos a ver el celular explotándose, comenzamos a ver lo de YouTube, comenzamos a ver que la gente nos mandaba videos de las pantallonas donde nos habíamos visto. Ah, como verán no podía usar maquillaje. Debía tener el cabello agarrado, pero resulta que el papa llegó antes y yo estaba apenas organizándome porque tenía que tener unas trenzas y todo. Me dijeron, si en dos minutos no subes, no hay lectura. Entonces yo me peiné para atrás, así, ta, 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 más o menos así y me puse la chalinita y dejaré el pelo como para atrás y yo dije, bueno, me iré para el infierno, pero tengo que cantar. Entonces, 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 y entonces, pero no se vio mal, ¿verdad? Me vi de sentida y todo, pero yo estaba, yo dije, que tal vez que me bajen de aquí porque todo, todo esto tiene un misticismo. Esto no es porque, ay, no, pero qué terrible. No, me pareció tan lindo ver tanta mística alrededor de algo, cosa que se ha perdido tanto. Yo sé que nosotros todos estamos conectados a esta gran fuerza, pero tener esta mística hace que, hace que las cosas tengan un valor agregado. No hay nada que hacer. ¿Preguntas? Por ejemplo, no podemos volver a cantar el salmo. Antes que nada, un aplauso muy fuerte para nosotros. Ay, bravo. Tal vez, tal vez, perdón. Sí, claro, el papá, el papá nos dio la bendición, nos tocó tomar de su hostia y de todo, todo, hacer todo con él. Entonces, pero cuando ya uno, digamos que está tan cerca de una persona que yo no considero que sea santa, que es, al contrario, la más humana que existe. Y, ya, como pedirle foto y, no, ya, ya, ya el solo hecho de haber podido compartir con él para mí es más que suficiente. Somos testigos que estuviste con el papá. Ah, sí. Pero compartir con él para nosotros fue mucho más importante que una foto con una celebridad. Porque cada vez que gritaban, papá, Francisco, Santo Padre, él no se ponía raro de su propiedad, silencio. Porque la idolatría es algo que él no está de acuerdo. Y es real. Es real. ¿Mónica Andrea lloró viendo a Maía? Mónica Andrea lloró viendo a Maía. Yo, al principio, cuando me vi ya después y que vi todo este mar de gente que yo no tenía tan claro y vi todos estos mensajes, comencé a dimensionar un poquito más todo lo que se había sentido. Entonces, es el recuerdo de una cosa que te sobrecoge. Esa es la palabra. Es un sobrecogimiento que ya no hay para dónde que se le sale uno la lágrima. Y yo creo que también fue, Dios mío, qué bueno que salió bien. Porque imagínate tú. Es también la lagrimita de todo el estrés que de pronto uno puede pasar. Porque, ¿qué tal uno ahí? Pero todos los planetas se alinearon y mi Dios tuvo piedad de nosotros. Porque el miedo a perder se apodera de uno en unos momentos. Sí. Pero bueno, la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es estar por encima del miedo. Vencer el miedo. Entonces... Pero mira, Maía, que esa oportunidad de estar ante tantas personas, ante tan miles de espectadores, pues le daba la exigencia a usted y la seguridad de haber sido tan estricta con su parte vocal. Porque cualquier otra persona no lo hubiese logrado. Bueno, pues yo no sé qué hubiese pasado con otra persona. Lo único que sé es que a nosotros no fue bien. Que saliste avante victoriosa. Y dejamos... Sí, salimos avante y creo que dejamos bien a nuestro país con respecto a la visita del Papa. Nosotros ya no utilizamos la palabra orgullo. Nosotros trabajamos con los campesinos y trabajamos con muchas personas que por orgullo han peleado muchas guerras. Sobre todo las guerras colombianas. Para militares y todo. Por un simple orgullo. Nosotros nos sentimos honrados y felices de ser colombianos y de haber estado ahí. El orgullo sirve para tres cosas. Paná, paná y paná. Ahí a la invitación para cada uno de los medios. La invitación a todos. Mañana a medianoche estaremos con un show especial. Se han unido muchas personas para lograr esto. No solamente el equipo porque es profesional, sino porque también es un equipo que es nuestra familia. Tiene un tema muy especial el show de mañana. Y es que nuestro tour manager, que ya se encuentra en el cielo, soñaba con que nosotros tuviéramos este show aquí. Y ya lo va a poder ver desde arriba. Y lo está haciendo posible su primo. Y nos sentimos felices de poder hacer posible algo de una persona que creyó tanto en nosotros. Perdón. Perdón. Soñaba con que tuviéramos este momento aquí. Entonces la unión de todo lo que ha pasado ha sido mágica. Así que creo que pase lo que pase, si se venga abajo un parlante, lo que nos une es diferente para mañana. Así que vengan todos a pasarla rico y que pena ahí medio ponerme sentimental.